Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Barranquilla se ha convertido en una ciudad que empieza a atraer el turismo con sus grandes puntos turísticos, como lo es el Malecón del Río y también la Sienaga Mallorquín. Lo que dice el actual alcalde Federico Gutiérrez es que los controles se irán dando poco a poco. El periodismo es mi pasión, adoro contar historias, darle voz a las personas, pero la fuente que más me gusta cubrir es entretenimiento.